Bien, muchísimas gracias compañero. Yo continúo en esta cobertura especial aquí en los Estados Unidos. Ayer la Presidente Xiomara Castro finalizó su recorrido por New York. Ya hoy se está trasladando hasta Macal, en Texas, donde ella estará realizando una visita a los centros de detención de migrantes que se encuentra ubicado en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero que sea mejor el embajador de Honduras aquí en los Estados Unidos que nos explique cuáles son los objetivos de esta visita de la Presidente Castro a estos centros. Tengo el anuncio histórico de que nuestra Presidenta y la comitiva vamos a viajar a la frontera a conocer el proceso de lo que son los centros de proceso en la frontera y para conocer también los procesos y los albergues de niños no acompañados con el enfoque, sobre todo en los menores no acompañados, que es un tema muy importante para nuestra Presidenta. Entonces vamos a hacer un recorrido por los centros de procesamiento y vamos a hacer un recorrido también por los albergues de niños no acompañados para conocer el proceso y sobre todo colaborar con el gobierno de Estados Unidos para hacer un proceso más rápido, más efectivo, más cuidadoso y más responsable y humano para nuestros niños, para que puedan ellos, los niños no acompañados, poderse reunificar con sus familias lo antes posible. Entonces esta es la primera Jefa de Estado, primera Presidenta, que va a una frontera y que se interesa en este tema de los niños no acompañados. Esto es un anuncio histórico, único, y es importante que nuestra diáspora y el pueblo hondureño conozcan y sepan que nuestros migrantes son prioridad para nuestro gobierno y para nuestra Presidenta. El embajador Buu agregó que uno de los objetivos de la Presidente Castro en esta visita a estos centros de detención de migrantes no acompañados es cerciorarse de los procesos de reunificación familiar y que sean más expeditos. Yo visité personalmente los shelters de niños no acompañados en Estados Unidos para conocer todo cómo es el sistema, conocer toda la problemática que hay, cuánto tiempo se tardan, cuántos niños están en custodia del gobierno de Estados Unidos pendientes de ser reunificados. Entonces estamos trabajando en, de eso se trata, el interés de nuestra Presidenta de ir a la frontera para fortalecer y mejorar aún más el proceso de reunificación de los niños no acompañados. Para mejorar el mecanismo que tienen de reunificación y sobre todo supervisación post-reunificación para estar encima de los abusos que hayan, que sabemos que hay distintos abusos en todos los países, pero que eso no suceda. Entonces para eso es este viaje, para mejorar el mecanismo. En este momento en Estados Unidos hay 3.334 niños en custodia de DHS. En este momento nos encontramos en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth donde nos estaremos trasladando hasta Macal, en Texas, donde la Presidente Castro estará mañana sábado. Así que pendientes de esta cobertura especial estaremos llevando todos los detalles de la visita de la Presidente Xiomara Castro aquí, y que esta sería la última actividad de ella en los Estados Unidos con este contacto desde la ciudad de Dallas. Yo retorno a Estudios de Noticias hasta San Pedro Sula, compañeros.